Lo que nosotros queremos proponer, o nuestra propuesta con esta fotografía, es usar la técnica. Nosotros hemos venido aprendiendo, desarrollando, hemos venido trabajando con esto del presbítero cuatro meses. ¿Y por qué el presbítero? Se presta mucho por el lado artístico, por las esculturas, por los mausoleos, por el lado histórico. Entonces, para nosotros ha sido todo un reto, ¿no? Rescatar dentro de todo el campus, todo el cementerio, el lado bonito, ¿no? Y darle un poco de color. Realmente cuando uno va al cementerio es triste, es tremente a veces. Mucha gente tiene miedo incluso de visitarlo. Pero, este trabajo ha sido durante el verano, ¿no? Por eso puedes darte cuenta de las diferentes atmósferas que hay en las fotos. ¿No? Hay de sunset, hay de amaneceres, mediodías, crepúsculos, anocheceres. Entonces, todo eso hemos ido recolectando y hemos rescatado a lo mejor el foco. Ahora, hay fotos que tienen unos cielos pero alucinantes. ¿No? Porque es un proceso, ¿no? De varias tomas. No es que haya habido Photoshop o nada de eso. Es un proceso de varias tomas en las cuales se dramatizan los cielos para darle más fuerza a la foto, ¿no? Todo eso.